Bueno mis amigos de Pesca y Diversión en USA Vean este rico salmón El día de ayer fuimos a pescar y salieron 3 salmoncitos buenos Y con esto hicimos unos filetitos bastante deliciosos Vean Aquí ya los sellé Ya está sellado, listo para meterlos al horno Lo voy a hornear para que se terminen de cocinar y vean Así es como Como está quedando esta delicia Así que recuerden Si quieren la receta de este salmón Ya que estamos en la temporada del salmón, verdad Si quieren esta receta escríbanme en los comentarios Y saludos, saludos, saludos mis amigos De Pesca y Diversión en USA Recuerden si usted no está suscrito a este canal Invitado a que se suscriba, que le de click a la campanita Nada más que pues la verdad no pude grabarlo desde inicio ¿Verdad? Cuando empecé a prepararlo, pero Aquí ya está listo para el horno Lo único que hice fue sellarlo y Y luego condimentarlo, ¿verdad? Bueno mis amigos Este salmón ya se coció, miren como quedó Wow Ahorita vamos a mostrarle como lo vamos a emplatar Así es como quedó el platillo Vean este salmóncito Se ve delicioso Este es salmón con mantequilla Y otros ingredientes Espárragos Risotto Con espinaca Vean ¿Verdad?